Voy a permitir hacer una pequeña pausa en todo el tema del Real Madrid y sacar aquí a relucir un vídeo de un enfrentamiento que tuvieron ayer en el chiringuito José Félix Díaz y Pedro Bravo, además un duro enfrentamiento en el que José Félix estuvo a punto de abandonar el plato por un tema de un laudo, ¿vale? Según Pedro Bravo, José Félix había dicho que era la UEFA la que hacía laudos y eso no es así pero es que José Félix había dicho que era el TAS pero es que además, bueno yo que estoy hablando no hace mucho con José Félix me contaba que había escrito un artículo para marca que no le habían, o que no le habían dejado publicar o que se lo habían quitado de la web muy rápido y que lo había estado investigando todo el tema de los laudos o sea que él había estado durante un par de días mirándose laudos del TAS, me parece, o de la UEFA, no sé qué y que lo había estado mirando, o sea que venía muy bien documentado con respecto a la potestad que tiene la UEFA de sancionar al Barça, ¿vale? y venía muy bien documentado, entonces se pilló un rebote cuando Pedro Bravo le rectificó o le contestó y luego ya perdiendo un poco las formas, llamándole chico, hijo, no sé qué historia y bueno pues a partir de ahí hubo ahí un momento de tensión en el que yo personalmente me quedé impactado porque José Félix precisamente no es persona de entrar en esos saraos demasiado más allá de, bueno, pues que alentarse en alguna discusión en un momento dado pero es que estuvo a punto de abandonar el plató y de hecho este pedrerón le dijo no, venga, quédate tal cual, que no pasa nada, en fin, como de costumbre el chiringuito pues cada día más show, pero ya digo que es que en este tema José Félix estaba muy puesto porque había escrito, hacía muy poquito un artículo para marca que iba en ese sentido y que desde luego estaba bien documentado, o sea, no se le podía decir que no pero justo lo hablábamos al respecto de lo que gusta y no gusta en las redes sociales en los medios de comunicación, que es precisamente cosas que tú crees que van a funcionar y que pueden estar muy bien, no funcionan nada y por el contrario, cosas que crees que no van a funcionar, pues resulta que van muy bien y en este sentido me lo decía, que este artículo se lo habían quitado de la web no por censurarlo, simplemente pues porque no estaba funcionando a nivel de visitas y no lo creían conveniente tenerlo ahí